¡Anda la santa! Esta chilena la canto para mi pueblo querido Santo Reyes es su nombre y Nopala su apellido Una de una gran cultura, orgullo de los chatinos De la costa hasta la sierra, es de todos preferido Reyes, Nopala, es mi rumbo el más querido Son tus costumbres, tu gente, tus bailes, tu feria, atracción de turismo Reyes, Nopala, te dedico mi canción Eres muy grande, bien grande, pero bien que cabes en mi corazón En casa en los mayordomos, la cosa se pone buena Seis en el 8 de enero, nunca olvides esta fecha De la caña es el pepache, de cacao es el atole De igualas son los tamales y de gallinas el mole Reyes, Nopala, es mi rumbo el más querido Son tus costumbres, tu gente, tus bailes, tu feria, atracción de turismo Reyes, Nopala, te dedico mi canción Eres muy grande, bien grande, pero bien que cabes en mi corazón El baile del guajolote y también el panadero Se bailan en casa los novios, de compadres y consuegros En comites y calendas, en fiestas y jaripeos Les toca banda la santa, con su música de viento Reyes, Nopala, de mi rumbo el más querido Son tus costumbres, tu gente, tus bailes, tu feria, atracción de turismo Reyes, Nopala, te dedico mi canción Eres muy grande, bien grande, pero bien que cabes en mi corazón Fiesta de semana santa, todos santos y los reyes Reyes, Nopala, te dedico mi canción Reyes, Nopala, te dedico mi canción Reyes, Nopala, te dedico mi canción